Chacarita para mi tierra sauceña Meta ñañito Jaretrito Pontiaguto es mi pago de campos verdes en flor Mi linda tierra sauceña yo te canto con amor La costumbre es criolla que siempre recordarán Para el 20 de agosto mi pueblo a festejar Los cantores chaqueños que llegarán al lugar A cantarle a mi pueblo su fiesta tradicional Yañito López te canta y la tradición chaqueña Alegrando a mis paisanos de esta tierra sauceña No lo afloje que esta es la segunda Jimetas con ganas de llete Jaretrito Carrera de caballos son costumbre del lugar Con el grito chaqueño nos vamos a galopar Tradiciones de mi pago que nunca olvidaré Mi querido Montiagudo a cantarte volveré Alegría y entusiasmo la fiesta va a terminar El estilo de mi gente que pa'l año volverá Yañito López te canta y la tradición chaqueña Alegrando a mis paisanos de esta tierra sauceña Chamecho y Lacha bailando Aja en el Fexy